¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Rápidamente les informamos, el mes de octubre arranca con todo, tenemos cuatro fechas confirmadas con instructores extranjeros. Número uno, primero de octubre tenemos el curso de fundamentos de tiro de IDS con Edgar Antillon, va a ser en español. Rob no nos va a poder acompañar si no es que está febrero, pero si quieren un curso con él tienen que tomar fundamentos. Primero de octubre, fundamentos, dos de octubre, de igual manera con Edgar Antillon en Valhalla, fundamento de CQB, una dinámica force and force bastante chingona. Octubre 3 viene un nuevo instructor, Jason Cruto, quien es el director de Wyoming Tag, es especialista en temas de larga distancia y parte del equipo de Rob Pincus. Él va a dar rifle defensivo, el 3 y por último el 4 se va a dar tiro larga distancia para que trabajemos precisión, larga distancia, francotirador, como le quieras llamar. Instructores extranjeros, certificaciones internacionales y pues nada señores, cupos limitados, así que pónganse las pilas ya.